Hay que vivir la vida 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 No te arrebate, oye que se te va la mano Hay que vivir la vida Hay que vivirla y hay que gozarla Fue tu amor una aventura Hay que vivir la vida Yo lo repito otra vez 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 Mi gelba quiere micrófono porque soy tirámelo La mujer de sabatero quiere zapatón La mujer de tabaquero quiere tabaco Y en este rollo de que se caigan sin patos La mujer de bailarín se fue con guapo Un masajito para la mujer de masajista La mujer de los homólogos se hace la visca La mujer de pesista quiere estar strong Bicetriz, espalda paralela y prom A la pao, mira lo que se ha formado La mujer del pescador quiere pescao La mujer de borracho quiere patirusao Brujería a la mujer de pavalao Le gusta el vaca a la mujer del velonero Le gusta la carne a la mujer del taticero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el vaca a la mujer del velonero Le gusta la carne a la mujer del taticero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Me amo, me amo, me amo mucho Me amo mucho Le gusta el vaca a la mujer del velonero Le gusta la carne a la mujer del taticero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el vaca a la mujer del velonero Le gusta la carne a la mujer del taticero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Conca Para bailar Conca Para gozar Conca En el carnaval La conca De madrugada Conca Con agua al 10 Conca Y cerveza agua Conca Que rico La conca Conca Para bailar Conca Para gozar Conca En el carnaval La conca De madrugada Conca Con agua al 10 Conca Y cerveza guau Conca Que rico La conca De clase 537 No me la digas No me la digas No me la digas No me la digas